Hay problemas si no hay licor, trancado la licor a pico, perdón si no te ubico, si no compito, es que estás muy chamito menor, años para llegar al don, sin ser un don me di cuenta que mi vida está resumida en una canción, la bandera de la casa alta más bajita, de las letras escritas, de la voz que más imita, es un buen instrumental en los que más me incita, a darte los gramos que necesita pa' que te veas más bonita, cruda sensación como balacera, es como ligar a anís con arrechera, para recorrer toda la esfera, eh, 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 cruda sensación como balacera, es como ligar a anís con arrechera, para recorrer toda la esfera, eh, 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 eh. Una nación de visionarios bajo mi tutela, un vicio del alcohólico, pregúntale a capela, hello flow, tirado pa' atrás como el tumbao, yo niggas knocked out, todos pidiendo cacá, junto a mis hermanos del 2, yo aprendí de amistad, Caracas me educó, por eso dejé la universidad, no everybody wanna rumble, get ready for the double trouble, sin importar que pase, we gon' stay humble. Está oscureciendo, y estos mojes visten de negro, los ineptos corren y los que no se les da cerebro, la tierra es un pueblo, the universe nuestro gobierno desde este milenio, pero ya pensando en lo eterno, adquirí cual rata ninja, sabiduría en el infierno, lo que llaman alcantarillas en los tiempos modernos, donde el diablo no tiene cuernos, pero le sobran estrategias para volvernos enfermos, edúquense mientras se les permite, cuando estén en la guerra no van a hallar escondite, almacenen en el cráneo hasta los que no necesiten, porque el hecho de vivir ya obliga que participes, capiche, strike to your head, with the speed of a bullet, causando terror, ya es imposible que disimulen, no gesticulen, recapitulen, antes de intentar algo en mi contra yo haré que no matriculen, strike to your head, with the speed of a bullet, causando terror, ya es imposible que disimulen, no gesticulen, recapitulen, antes de intentar algo en mi contra yo haré que no matriculen. Cruda sensación como balacera, es como ligar a anís con arrechera, para recorrer toda la esfera. Cruda sensación como balacera, es como ligar a anís con arrechera, para recorrer toda la esfera. Cruda sensación como balacera, es como ligar a anís con arrechera, para recorrer toda la esfera.